El Partido Revolucionario Institucional en Chapa de Mota llevó a cabo una macro gimnasia el domingo 10 de junio en la explanada municipal, donde simpatizantes se dieron cita desde muy temprano para demostrar su apoyo al aspirante a la presidencia municipal, Concepción Cecilio. El objetivo de esta actividad es incentivar a la población a realizar actividades físicas y fomentar la convivencia familiar, siendo una de las prioridades de la candidata priista. Por ello, entre sus propuestas, creará el gimnasio municipal. Concepción Cecilio ha recorrido las localidades del municipio con el fin de conocer las necesidades primordiales de los chapamotenses. Entre sus principales propuestas se encuentran gestionar los recursos necesarios para fortalecer la producción del campo, incrementar las opciones educativas para los jóvenes y contratar médicos capacitados para atender a las comunidades más alejadas del municipio, reportó Jessica Gómez.